Gracias. Los que están más atrás, si son tan amables, se pueden sentar, se pueden ubicar más adelante para que se vea más. Claro, porque estamos grabando, entonces, para que se vea harta gente, si son tan gentiles, los que están atrás sentados. Ahí de mega visión estoy viendo. Si son tan amables, se pueden sentar más. Pero no se peleen, claro, ¿qué me dicen? Vamos con entusiasmo, por favor, si son tan amables. Se pueden incorporar acá adelante. Gracias. Ya, pues, Raíl. Ahí, muévanme. ¿Estamos? ¿Se sirve? Ya. Estamos a dos minutos. ¿Estamos OK? Don Cristal, OK. Gracias. Bueno, vamos a continuar, si sois tan amables. Como antes ha informado Cristóbal Edwards, hemos puesto a la venta unos libros. Uno recoge los trabajos ganadores de este certamen, de esta competencia, del año pasado. Es la edición NH16, que la estamos presentando, de hecho, ahora mismo. Hay dos libros de infografía del certamen Malofiet, que es el certamen de infografía periodística más importante del mundo. Las dos últimas ediciones de los libros. Y también la última edición disponible de The Best of News Design, que edita la SND a nivel mundial. Yo os animaría, de verdad, a interesaros por los libros y a comprar alguno. Para nosotros es de enorme ayuda que la gente compre estos libros. No solo por lo importante que es divulgar el trabajo que se hace y compartirlo, sino porque suponen los ingresos importantes para una organización como la nuestra, que es una organización no profesional. Perdón, es profesional, pero no es una organización con ánimo de lucro, quiero decir. Perdón por el gazapo. Somos profesionales voluntarios. Eso es. Un poco profesionales, a veces. Bueno, vamos con un poquitín de retraso, pero nada alarmante. A ver si mantenemos... Aló. Si se pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Muy amable. A ver si mantenemos el ritmo. Tenemos ahora con nosotros a Gabriel Florid. Él es español, pero lleva viviendo en Estados Unidos un montón de tiempo. Yo diría que es una persona híbrida o multicanal o como se diga ahora. Gabriel trabaja en la unidad de investigación en el departamento de infografía del Washington Post, en Estados Unidos. Él viene del Boston Globe, acaba de aterrizar en el Post, siguiendo la estela de Chiqui Esteban, que es uno de los responsables de la sección, y de Martin Barron, que es el director del Washington Post, que estaba antes, como sabéis, en el Boston Globe. Todo lo que está pasando ahora mismo en el Post es de enorme interés. Creo que todos lo estamos siguiendo por lo que representa la compra del Post a cargo de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Y, digamos, cómo ellos están reinventando una redacción tradicional en una unidad, en una plataforma periodística, a mí me parece interesantísima. Ellos, en el departamento de gráficos, son 26 personas, según me ha dicho Gabriel, que es más que muchos diarios locales, no tanto como el New York Times, pero todo se andará, poco a poco. Están desarrollando trabajos multiplataforma, audiovisuales, vídeo, impresionantes, haciendo verdadero periodismo desde su unidad. Y, bueno, nos parecía muy interesante contar con su mirada. Él no es periodista de formación, él es informático, ha trabajado durante años como desarrollador para compañías en Alaska, me comentaba, para el Estado, y se fascinó con la visualización de datos y con el periodismo. O sea, es un periodista, digamos, de hecho, no por formación, lo cual también aporta otra mirada interesante. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí. Y os dejo con él. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy, como dijo Javier, soy un bicho raro. Las tres primeras presentaciones que habéis visto es todo, pues, mucho de aprender. No vais a aprender nada, pero ojalá os divirtáis un poquito. Pues, bueno, es verdad que somos 26 en el departamento de Washington Post. Yo soy editor de gráficos en la sección de investigaciones. Me siento, estoy sentado con la gente de investigaciones, pero pertenezco al departamento de gráficos. Ahí están mis detalles para que me sigáis luego. O ahora. Bueno, pues, antes de mostraros lo que quiero hablar hoy, pues, mostrar un poquito lo que han estado haciendo mis colegas esta misma semana, mientras yo estaba aquí. Ha habido una lección en el estado de Virginia esta semana y mis colegas hicieron un par de gráficos. Uno el lunes mostrando cómo votó la gente. A ver. Otro. A ver si lo puedo hacer esto. Ahí está. Este muestra cómo votó la gente, pero también tiene en cuenta cómo el enlace entre la demografía y cómo votó la gente. Hacemos mucho análisis. Tenemos 26 personas y tenemos suficiente plantilla como para dedicarnos el tiempo de buscar la base de datos y hacer algo que tiene profundidad y que ojalá pueda aclarecer un poquito las cosas. ¿No? Esta también es otra otro gráfico que han hecho mis colegas que es una forma diferente de ver la misma cuestión. También mapas pero también una especie de forma diferente de visualizarlo que está muy interesante. Esta especie de cosa con los los triangulitos. Lo que hacemos mucho que no se solía hacer hoy no se solía hacer bueno en mi opinión yo como dijo Javier no tengo periodismo en mi background es que ahora todos por lo menos en el post todos escribimos. Yo soy reportero yo también hago reportaje entrevista a la gente llamo a la gente tal vez voy a la calle y etcétera me mandan a otros países. Nosotros hacemos un poquito de todo ¿no? No hay digamos no hay esa cuestión de que toma hazme un gráfico toma hazme un gráfico de barras o toma hazme un vídeo y yo te diré lo que me vas a cuál es el artículo ¿no? O sea hacemos todo y eso ayuda un montón porque entonces la gente que tiene en mi opinión la gente de de fondo gráfico nosotros cuando nos preguntamos nos tratamos cómo hacer un artículo lo que preguntamos es una preguntamos cosas diferentes preguntamos cosas más con un puntito de gráfico ¿no? Y entonces lo que la información que recolectamos la usamos nosotros para poder hacer algo así un poquito mucho más gráfico que si fuese una persona que no tiene un nivel de conocimiento de infografía es posible que no preguntase de esa forma ¿no? Y eso mi opinión es muy útil también también hacemos cosas muy divertidas por ejemplo esto es una cosa que hizo mi colega Shelley Tan que muestra Stranger Things es una serie de televisión de Netflix muy bonita y ella hizo estos gráficos así estilo pixel art de los 80 o los 70 explicando cómo las convenciones que usamos en las series de ciencia ficción y cómo Stranger Things las cambia un poquito pero también está bien homenajeando a la fórmula al género hacemos un poquito de todo bueno sigamos no me quita el tiempo esto es lo que quiero hablar bien rápido esto es un gráfico que hice en mayo esto es lo que el gráfico en papel y el gráfico trata de la compañía Ivanka Trump Ivanka Trump es la hija del presidente de Estados Unidos y antes de que bueno ella es famosa en el mundo sobre todo en China porque su compañía la compañía de marca Ivanka ella es una compañía de ropa y pues como digo es una compañía multinacional global de mucho prestigio y entonces este mapa este gráfico muestra cómo toda su ropa está hecha en otras partes no está hecha en Estados Unidos y viene de países de China o Hong Kong Indonesia y Singapur entre otros y bueno pues bien rápido voy a explicar cómo hice este gráfico mi proceso empezamos con esto que sabíamos que teníamos una lista de los buques de mercantiles que teníamos la llegada al puerto de entrada y el puerto de salida y sabíamos el nombre de la nave del buque y entonces bueno estos son como cuando me dieron esta base de datos eran más o menos unos 200 o algo así yo pensé vale que genial ¿no? serán 200 líneas en el mapa pero esto era cogí esas 200 líneas dibujé las líneas y resulta lo que pasa es que la mayor parte de los viajes se duplican mucho ¿no? hay muchos viajes que salen del mismo puerto y llegan al mismo puerto entonces cuando yo hice la primera versión del gráfico pues bien aburrido obviamente esto no es interesante entonces la cuestión era ¿cómo conseguir más información? hay un par de no sé si ojalá o sea útil hay un par de compañías marinetraffic.com y fleetmont.com que se especializan en recolectar esto lo cogía ayer por la noche esto muestra todos los barcos en el mundo buques mercantiles en el mundo y sus posiciones ayer eso de las 11 de la noche y esto es marinetraffic pero también fleetmont.com lo hace esto y lo que es genial es que cada barco de este manda cada 5 minutos manda una posición digamos cada 5 minutos el barco dice estoy aquí estoy aquí estoy aquí y estas dos compañías se su bueno existen y recolectan toda esa información y entonces la venden obviamente bastante caro pero es lo que hacen les preguntamos por favor que si nos diesen la información es muy buena gente de la compañía y nos dieron me dieron a mi alrededor de 800.000 datos de GPS o sea 800.000 pares de coordenadas con latitud y longitud para todos los barcos esos 200 barcos que os mostré 800.000 y esto es lo que se ve estos son todos los barcos esos de que trajeron ropa de Ivanka Trump en 2016 y un puntito por cada cada posición vamos a acercarnos un poquito al canal de Panamá para que veáis el detalle que trae no lo puedo hacer más rápido porque es tanta información que aún en mi Mac es así de lento casi un millón de puntitos y fíjese que a la medida que me voy enlargando la resolución hay tanta información allí que llega un momento que te puedes dar cuenta como ciertos buques seguramente se fuera un ladito para pues esperar esperar a que hubiese no tanta congestión yo podría seguir me quedé aquí pero podría seguir acercándome la resolución la fidelidad estaría allí lo genial es que yo me gusta mucho la visualización de datos y yo veo algo así y es que estoy flipando que genialísimo pues eso que bien pero claro el problema es que 45 esos 45 megabytes que es demasiado no puedo mandar eso a los browsers sobre todo hoy día como hemos oído antes bueno por lo menos en el post la mayor parte de la gente que viene es móvil entonces pues eso es muy importante a asegurarse que lo hagas que mandes solo lo absolutamente necesario y también la otra cosa que era problema es que Marine Traffic y Fleetwood me estaban mandando más de lo que necesitaba por ejemplo esto vamos a enfocarnos en solamente uno de esos barcos esto es lo que hizo al principio de 2016 fue yo que se fue de se fue de seguro que se habrá ido a Hong Kong y luego volvió a Estados Unidos y eso es lo que eso es el viaje todo el viaje de ese barco en 2016 pero yo a mí solo me interesaba la parte que iba de China o sea de Asia a Estados Unidos porque no me interesaba la otra parte porque sabía que no estaba llevando yo no quería yo no quería mostrar digamos el viaje de vuelta entonces esto era un poquito de problema entonces me construí una herramienta que permitía que permitía que intentó esta herramienta que construyó que construí intenta adivinar más o menos el puerto de salida y el puerto de llegada que me interesan a mí y entonces me permite por si acaso ha fallado me permite cambiar la entrada y la salida pero más o menos lo hizo bastante bien entonces esto era muy importante porque ahora ya había quitado más información y ya tenía menos había filtrado sigamos listo ahora visualizar la ruta de los barcos ahora ya tengo después de todo eso que la verdad me tardó un par de semanas escribir esa herramienta y todo esto la mayor parte de lo que hago 80% de lo que hago es limpiar los datos prepararlos para que pueda ponerlos en el browser y eso pues tarda un montón pero bueno ahora ya estaba listo a visualizar las frutas de los barcos esto es lo primero que hice cada puntito eso es un barco un buque perdón un buque mercantil y podéis dar cuenta que a través de digamos a medida que se va a playing pues vienen los barcos y es muy claro que todos vienen a Estados Unidos ningún ningún buque va de Estados Unidos a otras partes toda la ropa y banca está creada en otras partes yo le muestro esto a mi jefe y le dije mira que genial ya está y mi jefe me dijo no y me dice ella what's the story o sea que me estás contando que es el propósito del gráfico no me está diciendo nada esto yo no lo entendía no entendía porque ella no estaba viéndolo desde mi punto de vista yo pensaba que esto era muy claro entonces bueno pues intenté algo un poquito diferente añade variaciones sobre el tema ¿no? añadiendole un poquito a las estelas la verdad es que no estaba oyéndola ella me dijo no yo le dije bueno no pero sí ¿no? y también me dijo que no que esto era lo mismo ¿no? otro más mi abuela era muy tozuda no sé y uno más este es el mi preferido este es tan bonito además depende de donde vayan los barcos están hacia abajo estuve como varias horas intentando que los barcos siempre estuviesen digamos hacia arriba se complica un poco porque cuando los barcos cambian del otro lado del mundo o sea el paralelo 180 la matemática es un poquito difícil ¿no? pero bueno yo le mostré esto y también me dijo no pero esa noche yo fui a casa un poquito frustrado ¿no? porque yo estaba tan contento tan entusiasmado por digamos lo que había construido ¿no? y me tardó un poquito esa noche en darme cuenta que si verdad tenía razón porque esto no me dice nada es bonito pero no me cuenta algo ¿no? y nuestro trabajo como periodista es contarte hacer ven ven aquí que te voy a contar algo ¿no? y esto no tiene estructura ni nada ¿no? entonces me senté y caminando por un pasillo hablándome en voz alta que a veces ayuda bastante intenté contarme a mí lo que quería que mi gráfico dijese ¿no? entonces esto es lo que conseguí tres cosas la ropa de la marca Ivanka se fabrica en países como Bangladesh China India y Vietnam estos países están casi al otro lado del mundo de Estados Unidos y el año pasado buques mercantes hicieron más de 200 viajes para traer mercancía y banca a Estados Unidos en mi opinión esto ya tiene un poquito de estructura digamos está el setup la parte importante y está un poquito la resolución estoy dándole más importancia de lo que merece pero ayuda mucho esto porque ahora ya sé digamos cómo construir el gráfico ¿no? entonces lo primero que hice después de esto fue hacer tres láminas una por cada de esos tres pasos esta iba a ser la primera la lámina primera de mi gráfico aquí se construye la ropa y banca se crea perdón la ropa y banca está esos países es que realmente están casi casi exactamente al otro lado del mundo de Estados Unidos y estos son todos los viajes que hicieron esos buques de mercancía y entonces bueno lo hago bien rápido esto a mí me gusta mucho esto de las transiciones entre láminas esto se puede hacer hoy día antes hacíamos mucho de estos de steppers ¿no? de poner un montón de láminas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y haces el next, 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 next y bueno también si quieres lo puedes desplegar en móvil lo pones una detrás de la otra para mí lo que me gusta mucho hoy día es usar cosas como el código de la internet javascript etc entonces puedes hacer cosas así y lo que está muy interesante de esto es que realmente nunca cambias hay algo que está es como cuando un organista de teclado cuando tocas el órgano o el piano hay veces que pones el pie ¿no? en ese pedal de abajo que se mantenga la nota y es como que en este gráfico siempre se mantiene algo y no pierdes siempre sabes dónde estás va cambiando tu mundo en este caso literalmente pero siempre tienes digamos una idea dando dónde estás entonces esta es la transición primera esta es la segunda y ahora yo lo que quería hacer era hacer así ¿no? o sea coger el globo y pues hacer así ¿no? que lo intenté pero obviamente no me resultó estuve yo si esto no seguro que se puede hacer pero no no me salió obviamente bueno entonces lo que hice fue me di cuenta que si es que si pongo Estados Unidos ahí arriba y si es que me di cuenta que si es que mantengo Estados Unidos en el mismo lugar en el globo como en la parte plana la gente mis colegas no se dieron cuenta que había cambiado de proyección o sea que perfecto ¿no? y bueno pues ya está os muestro la versión final del gráfico esto el gráfico al final la versión no fue digamos no estuvo en una página especial solo del gráfico ¿no? fue estuvimos meses mis colegas estuvieron casi un año bueno no sé no sé no voy a decir casi un año porque no sé exactamente cuándo pero sé que estuvieron estuvimos meses ¿no? haciendo el reportaje y entonces esto los usuarios cuando cuando tienen la experiencia de ver este gráfico es todo en en él en la página en el artículo no es un lugar aparte y lo voy a traducir Blanca Trump una compañía global la marca de la marca de Ivanka Trump no no dice los países donde se donde se fabrican sus sus cosas o donde están sus fábricas pero mirando comprando la ropa de Ivanka y mirando la marca las etiquetas el post pudo ver que sus productos están hechos en Bangladesh China India Indonesia y Vietnam como cualquier otra compañía de ropa de América su compañía depende mucho de una red global que produce y distribuye esas esas mercancías a la gente en Estados Unidos y no hace falta traducir esto porque es un poquito obvio que lo que ahora voy a mostraros es que vinieron cuatro buques trayendo chaquetas hechas en Vietnam y salieron de Taiwán y llegaron al puerto de Tacoma en Seattle diez trajeron pantalones y otras cosas de parte de arriba hechas en puertos en Indonesia y bueno que salieron de puertos en Indonesia y Singapur veinte salieron de Hong Kong trayendo zapatos y carteras de cuero gracias y más de doscientos vinieron de China trayendo toneladas literalmente de mercancía de banca y entonces ahora cuando termina el lector pues y esto dice esto simplemente son un poco de todo lo que viene de la marca Trump esta técnica le llaman scrollytelling por si acaso es bastante complicado de hacer pero es muy bonito cuando sale bien no me salió perfecto porque es un poquito lento en el móvil pero siempre hay que fallar para aprender ¿no? esto está mejor en mi opinión que el mejor en mi opinión que 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 lo de los barquitos pero que me gustó tanto lo pongo aquí y pues quiero terminar con una cosa que que a mi opinión es muy importante si se puede hacer si podéis hacer yo os animaría a que siempre añadáis movimiento a vuestros gráficos antes de la internet antes del video pues si yo esto es la lo que se veía esta mañana en la en mi cuarto en el hotel que había un poquito de viento y pues si esto fuese hace 20 años uno podría hacer un gráfico y dice hace mucho viento ¿no? y las banderas nos muestran cuánto viento hace y podría yo que sé esto es digamos estoy esto es para hacer un ejemplo ¿no? y podría por ejemplo darle la silueta a las banderas y mostrar que las banderas nos están diciendo que hay mucho viento pero ¿por qué hacer eso si simplemente se puede ver? Gracias ¿alguna pregunta Gabriel? ¿alguien? por acá hay una pregunta tu nombre Ángela Robledo Mega Televisión hola hola mi pregunta es ¿cuánto tiempo pasó desde que se decidió se pauteó hacer este tema de la ropa de Ivanka desde la idea original hasta la publicación y cómo es también y segundo punto cómo es el proceso de la búsqueda de datos de estas bases de un poco en esa línea interactuando con el equipo periodístico que me imagino que se da Sí no sé cuándo empezaron porque yo estaba en el Boston Globe hasta el marzo de este año y cuando llegué al Boston en marzo ya estaban creo que no sé creo me da la impresión que ya habían por lo menos empezado a hacer reportaje porque había corresponsales en varias fábricas en estos países ¿no? que eso tarda tiempo no lo sé pero sé que a mí seguramente me tardó más o menos un mes en hacer este gráfico y la mayor parte del tiempo de verdad no fue no fue construir el gráfico que visteis del mundo que da vueltitas etcétera ¿no? la mayor parte del tiempo fue pues no tener los datos que necesitaba contactar estas compañías que fue genial que nos diesen los datos darme cuenta que era demasiado filtrarlo simplificarlo limpiarlo de nuevo etcétera todo eso tarda un montón y es un paso que me gustaría muchísimo que no existiese porque también es invisible nadie ve que estás limpiando que estás haciendo lo absolutamente necesario ¿no? y hay veces que gente dice como es que has estado tres semanas haciendo nada ¿no? pero es que sin esa nada sin esas tres semanas no existe el gráfico tengo una pregunta porque el trabajo que tú muestras en la ejecución del gráfico y por supuesto el relato que es parte de la pieza informativa da una impresión clara de veracidad de verosimilitud sin embargo es corriente que quienes se ven afectados por este tipo de cobertura o no reaccionan o lo ponen en duda lo disputan hasta lo desmienten entonces en tu experiencia de hacer estos trabajos como ese ¿cuál ha sido la reacción de quienes se ven afectados de quienes en el fondo esto demuestra que lo que dicen no es lo que está realmente ocurriendo? Bueno eso es una pregunta bastante complicada ¿no? y no creo que yo sea la persona mejor para responder eso pero no voy a dar opiniones de lo que pienso que dijo la gente o cómo se vieron afectados porque eso no lo sé lo que sí sé es que hay casos interesantes de nuestros reporteros que fueron a la gente que compró que compró una compañía compró ropa de Ivanka y les dijeron ¿sabéis que todo esto está hecho en otras partes que en Estados Unidos? Ha habido gente que ha dicho ¡ah, qué mal! Ha habido gente que ha dicho no me importa me gusta mucho eso yo diría que es yo diría que eso es eso es lo que puedo decir no 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 tengo más en cuanto a eso ¿Don Cristóbal? Sí Sí ¿Pero entonces nada pregunta? Sí lo sé cortito pero entonces el periodista el grupo como ustedes ¿cómo mantiene la fe en que esto es importante todo el trabajo que hay detrás también corrientemente se hace a través de entrevistas de publicación de gráficos pero cuando hay un trabajo minucioso un trabajo en el fondo aquí están los datos y se presentan de forma clara y la reacción no inmediata naturalmente pero dicho sencillo ¿crees tú que a la larga el periodismo investigativo presentado de forma clara interesante va a lograr entrar en la reflexión del público o hay una Oh sí por supuesto por supuestísimo si no no estaría haciéndolo ha habido es súper genial para mí que yo no estudie periodismo es todo un privilegio yo con una sonrisa enorme cada día porque sé que de vez en cuando lo que hacemos cambia un poquito las cosas ¿no? no tanto como lo que demostró de nuestro diario que es alucinante como cambia inmediatamente la vida la gente la vida de la gente pero sí lo que pasó por ejemplo hace un par de semanas que mis colegas estuvieron investigando algo durante casi más de un año cerca de las conexiones entre un señor en Estados Unidos uno de los que han sido nominados a ser que había sido nominado a ser el que combate el problema de las drogas en Estados Unidos y la investigación del Washington Post pudo mostrar que este esta persona tiene vínculos con las compañías farmacéuticas y si y entonces al publicarse eso creo que a las horas de que saliese esto en Washington Post punto com el presidente Donald Trump dijo que ya no que estaba sacando la nominación de este tipo y ya no ya no está y ese digamos ese efecto que puede tener lo que hacemos nosotros es en cierto sentido es no sé me da es genial es lo mejor ¿no? Gabriel acá la última pregunta sí hola Isabel Tolosa de Mega Televisión también quería preguntarte en tu equipo cuántos periodistas y gráficos trabajan en conjunto cuántos periodistas informáticos cómo se compone el equipo solamente son informáticos y trabajan aparte del equipo redacción o es un equipo integrado yo diría que todos nos consideramos periodistas y todos nos consideramos que somos parte de la redacción en ese sentido no sé que o sea todos somos periodistas y estamos en la redacción pero depende del gráfico del proyecto hay veces que pues el proyecto será hay que hacer el equipo tiene 2, 3, 4, 5 personas por ejemplo las cosas de las elecciones suelen tener mucha gente ¿no? en el crédito y sobre todo las cosas de Breaking News cuando hubo la serie de Huracanes hace un mes pasado dejamos de poner by Gabriel Florita and someone else ¿no? porque hubiésemos puesto 20 nombres allí ¿no? eso es que depende mucho ¿no? y lo que está muy bien por lo menos en el post es que hay una colaboración tremenda entre todas las todas las partes de la redacción gracias Gabriel Don Cristóbal va a presentar a nuestro siguiente panel gracias aplausos Gracias. 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 Bueno, buenos días. Bueno, agradecer acá a los organizadores de NH por la invitación y a la universidad y al equipo técnico que siempre nos ayuda cuando nos ponemos nerviosos en las presentaciones. Bueno, le decía a Cristóbal y a Javier tal cual es contarles un poco cómo, pero no cómo operativamente, no qué bases de datos usamos o qué equipo técnico lo hizo o cuánta gente nos juntamos y qué personas, sino más bien aquello que no se ve. A lo quería llamar estructuras invisibles. Todo aquel que trabaja, perdón. Va rápido, no importa. Todo aquel que trabaja en una institución grande sabe que cambiar inercias es algo muy complicado. Y uno siempre quiere hacer algo distinto y la inercia siempre te lleva al mismo lugar. Y esa inercia es lo más importante que tiene el medio porque gracias a esa inercia es que se logra producir lo que se produce, sacar un diario todos los días, un noticiero todos los días, alimentar una web todos los días. Esa inercia es la que nos sostiene y es muy válida. No cambiamos nuestros sistemas operativos fácil, no cambiamos nuestros horarios fáciles porque la realidad es tan, tan, tan movida que necesitamos esas inercias para que todo salga. Pero cuando queremos hacer algo nuevo y ahí las inercias nos traban. Inercias de las personas, inercias de los equipos, nuestras propias inercias. Entonces quería contarles sobre todo eso. Cuando queremos hacer algo diferente, ¿cómo hacerlo? Lo primero que me viene a la cabeza es que las excusas que ponemos, no porque no puedo por tal, no puedo por tal otro, porque no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo tiempo, no puedo pensar. Entonces empecé a descocer qué puntos tiene nuestro camino para haber cambiado algunas cosas. Lo primero que traje es esta imagen que es parte de una salita que tenemos ahí en el diario, que tenemos referencias y cosas pegadas. Y esa salita lo que tiene es que logró simbolizar el lugar para pensar. Entonces lo primero que hicimos es volar antes de aterrizar. Quiero hacer algo grande y las elecciones son mañana. Bueno, ¿qué hago? Son mañana. Y entonces aparece la frase de vísteme despacio que estoy apurado. Y a eso se nos suma que el diario papel se puede morir, que hay que ir todo para el mundo digital, que ya no es desktop y que es mobile y que las audiencias cambian. ¿Y qué quieren las audiencias? Y escuchemos a las audiencias y respetemos el olfato periodístico y leamos las métricas y empieza tal volumen de estímulos que genera bastante ansiedad y no sabemos por dónde empezar. Queremos hacer algo, pero no sabemos qué. Y nos agarra un poco de desesperación. Entonces lo primero para mí es guardarle un espacio a pensar. A pensar, a imaginar, a soñar. Entonces acá les cuento, cuando empezamos la cobertura de elecciones, cómo, ¿qué tiempo se le dio a eso? Al mundo digital tuvimos que empezar sí o sí a guardarle espacio por lo menos tres meses antes. Tres meses antes porque había mucho trabajo técnico. Había mucho trabajo técnico, había que a veces convencer también inclusive al equipo interno del diario que tenía que poner recursos, dinero concretamente para concretar, para contratar programadores. Entonces había que pensarlo con mucho tiempo antes porque lleva muchísimo tiempo antes. El equipo de print o papel trabajó más o menos mes y medio antes empezó. Lo que son exactamente seis semanas, que parece lo mismo, pero no lo es. Porque todos sabemos que seis semanas se pasan muy rápido en un medio. Pero lo cierto es que si hay al menos una semana, algo todavía podemos hacer. Lo primero, tengamos el tiempo que tengamos, estemos parados en el minuto de tiempo que tengamos, es mapear el proyecto para mí. Y detectar oportunidades muy concretas para no trabajar y hacer cosas. Apostarle a algo concreto. Ese tiempo no es, me voy a Alaska, me inspiró acá Gabriel con Alaska, me voy a Alaska y pienso y pienso con una palmera. Es, tengo cinco minutos, en vez de estar nerviosa porque no llego a algún lugar o no voy a ir a algún lugar, es, ¿qué quiero hacer hoy? Dedicarle ese ratito a qué quiero hacer. Y cuándo lo puedo hacer, porque tengo que elegir una sola cosita. En el caso del proyecto de elecciones, nosotros teníamos la jornada electoral y tenemos una semana preelectoral, una pose electoral, los tres meses que les contaba recién para los trabajos digitales y finalmente una fecha clave también, la asunción. Tres meses teníamos para empezar a definir interactivos. Más o menos dos semanas antes, juntar equipos, pensar sumarios, tanto para print como para digital. Sumarios que no eran solo de redacción, que eran de los equipos de arte, tuvieron también sumarios separados y sumarios en conjunto. En la semana preelectoral, empezar a pensar en darle a los lectores herramientas de decisión, en fotos de situación de determinados lugares. Una o dos semanas antes, uno o dos días antes, mucho servicio, 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 padrón, dónde voto, cómo voto, qué documento tengo. El día de la post-jornada electoral, el registro concreto. Acá me olvidé un slide, pero ubicamos un punto que no lo logramos aprovechar tanto esta vez, que es entre que se cierran los comicios y están los primeros resultados. En Argentina es de 18 a 21 más o menos, a las 18 cierran los comicios, a las 21 empiezan a llegar los primeros resultados. Y es ahora que está todo muy caliente, pero no hay nada para ver, no hay nada, hay gente, la imagen del famoso votando, el candidato que también volvió a salir votando, no pasa nada. Entonces, ese horario de 18 a 21 es un horario muy caliente, donde la gente está normalmente prendida a algunos medios. En principio, este año la detectamos un poquito tiempo antes y a mi gusto no la aprovechamos lo suficiente. Uno o dos días después, para mí, el calor de la noticia todavía es muy fuerte, con lo cual nuestras bases de datos que preparamos al comienzo nos tenían que dar una lectura tal que podamos sumergirnos esos datos y encontrar noticias nuevas. O sea, no quedarnos solo con los resultados. A esos resultados, seguirlos leyendo. A la semana, el domingo siguiente, a los resultados electorales, siempre hay esa sensación de, bueno, bajó el calor, ya tenemos los datos concretos, hagamos ahora y pensemos qué es lo que pasó esta semana que pasó tan rápido, qué es lo que tenemos para leer, cuál es el resumen. Y al momento de la asunción, sí la foto final. Esto parece como una descripción muy técnica. Sin embargo, si la empezamos a navegar, nos van a dar también distintos registros. No es lo mismo estar informando cuando la gente tiene que decidir, que cuando la gente tiene que ir a votar, que cuando ya pasó todo. Entonces, hay temperaturas distintas para recorrer estos noticiosos. Y eso también se los quiero contar. Los ejes, cuando en esos momentos que le decía pensemos, paremos y pensemos, decimos algunos ejes de trabajo. Ese paremos no es nada más juntarnos en algún lugar en un momento determinado. Como la verdad, la velocidad que tienen hoy las noticias es bastante impresionante. Yo empecé a hacer estas reuniones orgánicas, le digo yo. Que básicamente es la reunión de café, por acá podemos ir, esto no lo habíamos pensado, hagamos, hablemos, conversemos, vayamos de uno al otro, invirtamos mucho en hablar uno con otro, protejamos si hay alguien que tiene una idea, abramos el espacio. ¿Qué necesita tal? Tal tiene mucho talento, necesita plata porque hay que contratar a un programador. Tal no, tal hay que sacarlo de las tareas que está haciendo porque necesita un espacio. Esto lo quiero hacer yo, ¿cómo hago? ¿Con quién hablo? Entonces, mapear toda esa red de relaciones hace que algo pueda llegar a salir. Lo primero que definimos es que queríamos hacer análisis cualitativo sobre datos cuantitativos. Es decir, poder darle al equipo de política material y hablar con ellos para ver qué dato más cualitativo podemos leer en los datos. Queríamos darles a los lectores herramientas de decisión, que los ayuden a decidir. Queríamos dar un registro muy, muy detallado y unos primeros análisis muy pronto, pretendíamos hacerlo el mismo día. Pretendíamos lunes y martes siguientes a las elecciones extraer aún más datos para dar nota y un título, que no quedarnos en los datos. Al poco tiempo, como les decía, una síntesis, un análisis, y después sí, respirar la mirada a distancia. Y entender las temperaturas generales para que la noticia no se acabe siempre con la misma cadencia. Entonces, les quería contar cómo empezamos desde lo más chiquito. Este fue el debate presidencial. En la Argentina no había debates. Empezaron en 2015. Y entonces, bueno, esta fue la portada del primer debate, que hay ahí un par de frases de un y otro candidato. Nosotros veíamos siempre lo que hacían otros medios afuera, en los países en los que el debate es histórico. Y para nosotros era nuevo todo esto. Entonces, lo que sí habíamos programado, no sé por qué se ve en baja la solución. Si se ve todo en baja, tengo un problema. No sé, el equipo técnico al que agradecí. ¿Anda por ahí? Vale. Lo que sí habíamos programado es que queríamos empezar, esto es una línea de tiempo, donde ahí hay unas referencias que cuentan cuándo habla uno, cuándo habla otro y cuándo era tiempo de preguntar. Y sabíamos que iba a estar dividido por distintos ejes temáticos. Entonces, bueno, sí programamos al equipo para que levante las frases de uno y otro. Y para nosotros es muy importante no quedarnos en el dato, nada más del registro, sino a todo meterle análisis. No importa que la pieza sea pequeña o grande o chica. Si hay dato, hay análisis. Dato desnudo y solo, nunca dice demasiado. Bueno, puede que toda la... se vea en baja. Si se ve en baja, bueno. Esta página la traje porque nosotros habíamos programado solo la parte de arriba. Acá había otro contenido en la parte de abajo. Sin embargo, el debate tuvo mucho más calor y muchos más cruces picantes aquel día. Y lo traje por algo muy sencillo, porque... Para poder hacer esa piecita, nosotros la echada completa de toda la cobertura la habíamos tenido hecha cuatro días antes. Cuatro días antes ya habíamos armado absolutamente toda la echada. Y eso nos dio tiempo para esto tan pequeño en la que había que meter bastantes personas y cabezas, había que hacerlo una hora, y que al otro día todas las radios levantaron. Y que fue el registro concreto de estas frases. Esto que se hizo y no es nuevo y se hacen todos los diarios y no hay ninguna novedad acá, es lo que a nosotros nos aceitó los equipos y nuestra cabeza para cosas un poquito más complejas. Entonces, cuando... Al otro día pensamos, pero acá tenemos frases por un lado y tenemos los discursos por el otro, pero lo que queremos es hacer análisis cualitativo. Entonces lo que empezamos a pensar es, ¿cómo podemos analizar este discurso? Que no sean los aplausos, las nubes de palabras y todo lo que ya se venía haciendo con análisis de discursos, que eran cortes interesantes, pero que hoy ya no nos dicen tanto. Entonces decidimos dividir el debate en estas tres categorías. Las críticas y acusaciones que se cruzaban, las propuestas y mensajes positivos que tenía cada uno de los candidatos, y la defensa de la propia gestión. Ambos habían sido funcionarios anteriormente. El resultado fue esta página. La propuesta fue para print, no fue para digital. Nuestro primer trabajo en este caso fue para print. Y nos dio, y lo dividimos por ejes temáticos, y en cada eje teníamos ese análisis y esa clasificación y categorización que habíamos hecho al principio. Este caso lo hicimos solo para print. Nos salió hacerlo solo para print, lo hicimos al otro día. Acá los traje un poquito más de cerca, para que se vea. Y nos permitió, a su vez, hacer otras pruebas. Este es el caso del... Este lo traje porque fue otro análisis de discurso que hicimos, pero este sí lo hicimos para web. A ver si le puedo dar play. Este sí tenía otro tipo de análisis, ya fue el segundo, con lo cual sí pudimos trabajar para la web. Ya lo hicimos con más tiempo pensado. Y era la comparación entre los discursos de Asunción de los últimos tres presidentes. Se le podía dar play, se veía el video escuchando la voz de lo que se iba diciendo. Este fue otro caso, que no es de datos, pero nos permitió empezar a trabajar con un grupo de gente que se llama Chequeado, que también chequean datos, como estaba contando el decano, que seguramente habrán hecho la noche anterior, que chequean las frases de funcionarios, empresarios, frases de interés público. Y entonces empezamos a trabajar sobre ese chequeo y darle este contenido a nuestros lectores, a nuestra audiencia. Y también, obviamente, empezamos a trabajar sobre la identidad general que íbamos a trabajar en todas las elecciones. Esas caricaturas las hizo un ilustrador de staff. Y esta versión, muy sencilla, también la trabajamos para mobile. Después de eso, pasamos a una complejidad un poquito mayor. También trabajaba con Chequeado, que era el discurso de apertura de sesiones legislativas. en la cual se iba chequeando en tiempo real todas las frases y datos que decía el presidente electo en su primera apertura. Y ya nos sofisticamos entonces un poquito más. Esta fue 100% pensada para plataforma digital. Gracias. Esta fue nuestra página. Y ahí se nota que el pasaje empezó digital. Algunos me han dicho, la página, algunos les interesó mucho, otros me han dicho, la página es muy pesada. Puede ser. Y para mí lo más importante es ir dando pasitos en la dirección correcta. Mientras más pequeño es mejor. La pirámide empezó por una piedra. Así que si empezamos tratando de poner dos frases en el print, pues entonces empezamos por ahí. Y después esto continuó en otra de las plataformas. ¿Tres verificaciones hasta el momento? ¿Esta plataforma está en proceso? ¿Continúan haciendo que los Chequeados? ¿O sea que esto se va a ir actualizando todo el tiempo? Le digo a esto a la gente que puede ingresar. Que por ahí, bueno, está en proceso de estudio. ¿Cómo se puede hacer que se produce más en el Congreso a la gente del país? Bueno, hasta ahí lo que empezó con una frase y con una idea, porque no empezó solo con la frase, empezó con la idea de cómo hacemos análisis cualitativo con datos cuantitativos. Ese fue nuestro paremos un minuto y volvemos. Y esta fue la manera en la que empezamos. Lo segundo que queríamos hacer es darle herramientas de decisión a la gente. Entonces, tanto en diseño print como en diseño digital, tratábamos de partir el contenido lo más que podíamos, a veces mejor, a veces peor. Y como mostraron varios de nuestros compañeros, empezar a caminar el camino de la información a través del juego. Este también era un poco una pequeña app que propusimos donde veíamos la afinidad con tu candidato. Ibas jugando y te decía con qué candidato sos afín. Daba bastantes sorpresas a veces. Y esta otra fue una muy reciente, que yo también vi que similares en algún contexto, le hicieron otros medios, que es un pequeño chat, una entrevista con los candidatos. Este nos dio una sorpresa muy importante porque tuvo un promedio de tiempo de permanencia con la app de 15 minutos 59. Que para nosotros es una barbaridad. Calculo que es una barbaridad para todo el mundo. Porque una nota media, las nuestras, hoy chico mostró sus cifras, rondan los tres minutos con muchísima suerte. Hay de seis también, los columnistas, hay columnistas en el diario que llegan a los seis. Pero esta app que nos asombró ha llegado a ese tiempo. Era una entrevista con los candidatos, obviamente no estaba contestada en el momento. Fueron consultados esos seis candidatos que están ahí arriba. y uno iba pudiendo elegir las preguntas y ellos fueron contestando, obviamente no en tiempo real, pero son todas las respuestas de ellos. Este es el trabajo que se hizo en digital para tener los resultados en tiempo real. con varios cortes. Mezclé un poquito material de dos elecciones, de las presidenciales 2015, de las legislativas que tuvimos hace menos de 20 días. Y en este caso son de las presidenciales anteriores, pero les quería mostrar cómo se iba entrando la información. Estas son lecturas generales de las provincias, esas son por distritos, y ese es aún más sofisticado de cómo votó escuela por escuela. Cuáles fueron los resultados en cada uno de los centros de votación. Que era lo que después nos iba a permitir meternos mucho más en los datos para tener información nueva o distinta o nuevas lecturas. Esta es la conformación del Congreso que utilizamos hace 20 días. También la pudimos hacer en tiempo real. Esta es una de las dobles páginas de la cobertura electoral. Esto lo sacamos tres días después. Esta es la conformación del Congreso con todos los nombres de las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores. Este va por su tercera versión. La primera versión empezó en 2011, de nombres, y se fue sofisticando, 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 sofisticando. Con lo cual, todo primer paso que se pueda dar, por pequeño que sea, es el primer paso para que una idea crezca. Hace unos años, está aquí Carlos Gullot, quien fue el secretario general hasta hace muy poco, y fue nuestra cabeza entusiasta en todo lo que hacíamos y que nos abría camino continuamente. Y, de hecho, el primero de estos gráficos, recuerdo que ocupaba media página sábana, que era muchísimo espacio en una página de la Nación que cada línea cotizaba en bolsa. Y los espacios para los gráficos los empezó a abrir él para que podamos publicar otras cosas y que hoy el diario pueda respirar otra forma de informar. Esta piecita, así chiquita y humilde, de ganadores y perdedores, que empezó siendo solo texto, ese día le encargamos a un ilustrador que nos hiciera algunos de los que pensábamos que iban a ser los ganadores y perdedores, que es así, bastante humilde, chiquita, tuvo gran interés en las primeras elecciones, con lo cual subimos la puesta a estas elecciones haciéndole un guiño al papel. Lástima, se ven bajas, son deliciosas las ilustraciones. Le hicimos un guiño al papel. Esto definitivamente en la plataforma digital no puede vivir y en la plataforma print le daba ese espacio que solo en el print puede vivir. La diferencia entre plataformas para mí es esencial. No porque quieran comprar el print porque queremos su dinero, sino porque creemos que la lectura en print es una lectura reflexiva, es una lectura muy distinta a como se lee en los digitales. Entonces, habilitar lecturas distintas, dándole valor a cada una de las plataformas, es lo que nos permite abrir caminos diferentes en uno y otro. Lo que hicimos ese día es, esto lo proyectamos todo, a mí este gráfico no solo me gusta porque me parece muy bonito, sino porque fue tal la comunión de trabajo y tal el valor que le dimos, que todos esos textos, que cada uno es una perlita, las escribió el jefe de política. No le escribió el último redactor. Sabíamos que iba a ser muy, muy leído. Era muy visible, muy visual. De hecho, no recuerdo, creo que del Mercurio lo habían pedido, finalmente no sé qué sucedió. Y esto es la TV. Nosotros hace un año exactamente empezamos también a hacer una TV. Para nosotros es muy nuevo todo, para toda la gente que está de TV. No sé cómo les sería a ustedes sentarse a hacer un papel hoy. Para nosotros fue muy, muy nuevo, muy pronto todo. Con lo cual ahora estamos trabajando también para TV. Y entonces empezamos a entender que de todos esos datos podíamos usar para TV. Los gráficos de TV son muchísimo más sintéticos. Pero lo que hicimos es hacer cortes. Por ejemplo, solo con aquello que le podía dar valor a un corte de la noticia. Y siempre buscando otro, un periodista o alguien que acompañe todo ese relato. En el que les contaba antes, escuela por escuela. Esta fue su versión print. Estos eran los resultados cuando íbamos analizando en su versión digital. Y también dio un título bastante asombroso en ese caso. Es que el partido que había ganado las elecciones, sin embargo, había perdido en absolutamente todas las escuelas de la capital federal. Y eso nos permitió a su vez seguir analizando la información más y más y más. Qué es lo que había pasado. Después vimos a dónde se fueron los votos. Sin embargo, bueno, es el partido que finalmente ganó las elecciones. Por último, una semana después, algunos resúmenes y algunos análisis que no es volver a mostrar todo lo que ya mostramos, sino que la idea era siempre ir recortando. Entonces, raramente un gráfico hoy en el print aparece desnudo, le digo yo, sin un texto explicativo. Disculpen que está en baja. Y encontrar datos nuevos como los absolutos de los votos. En las últimas elecciones en Buenos Aires la diferencia había sido por muy, muy poquito. Entonces, contar un poco esas diferencias nos hacían tomar contacto con de cuántos votos concretos se trataba. Y después cosas tan, tan sencillas como darle un lugar distinto a la opinión, tratar esas páginas de una manera diferente, que se lean diferentes. Estas eran seis columnas de opinión, mucho más cortas, pequeñas, pero empezar a darle a todo ese análisis cualitativo más espacio. Y por último, para terminar, este sí es de las elecciones pasadas, cuando ya no hay datos, cuando nadie ya quiere leer más números, ya nadie quiere saber qué otro número nuevo hay. Y lo que quiere es mirar casi cinematográficamente la realidad. Entonces, nos olvidamos por completo de esos números en los que tuvimos sumergidos y lo que hicimos es dar una mirada 100% cinematográfica y reflexiva a la realidad. Separamos las fotos de los textos, hicimos un panero visual y un panero analítico y textual por lo bajo. En el caso de las páginas, donde esto fueron las páginas, una pena que se ven en baja de vuelta, perdonen. Esto fue el día de la Asunción, donde las temperaturas para mantener el interés y estar empáticamente con quienes están leyendo. No torturarlos con las mismas cosas todo el tiempo, porque nosotros tampoco quisiéramos que no lo hicieran a nosotros. Entonces, en síntesis, uno y muy, muy, para mí, lo más importante de todos para hacer cosas distintas, parar un momento y elegir hacia dónde queremos ir. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lectores o como productores estemos parados donde querramos pararnos? ¿Qué queremos detectar rápidamente oportunidades para no intentar con todo? A veces nos abrumamos. No, tal medio hizo tal y tal otro hizo tal. Y mirá esto qué bueno lo que hizo. Paremos, sentémonos, pensemos un poquito cuál es la oportunidad para nosotros. Miremos, miremos lo que hace en otros, miremos mucho también qué capacidad tenemos y miremos mucho qué queremos hacer, qué querríamos leer y encontrar en los medios, sobre todo como lectores, más que de productores como lectores. ¿Qué me gustaría encontrar a mí en el medio? Dar pasos muy pequeños, por chiquitos que parezcan, para mí es lo más esencial. Y eso uno lo siente bastante en el cuerpo, ¿no? Cuando uno da el paso correcto, se siente como gratificado. Dice, ah, yo quería ir para allá, menos mal que ya estoy un poquito más encaminado. Abrirle mucho camino a los talentos, mucho, porque un poco lo que decía Joel al principio, lo de sostener, hay que acompañar mucho a la gente. A veces, insisto, es hablar con ellos y detectar qué es lo que te interesa, qué es lo que te estás buscando, qué es lo que querés hacer, qué tenés nuevo para proponer y abrir caminos. Ah, bueno, entonces voy a hablar con tal editor. ¿Por qué no te sentás a hablar con tal redactor? ¿Por qué no lo vemos con la gente de presupuesto? Pero hay que caminar todos esos caminos que en principio parecen invisibles, pero que es de nuestro capital más importante es la gente y su interés. Armar equipos, mucho equipo, mucho equipo, mucho equipo. Juntar gente de distintas áreas, que se nucleen unos con otros sin que tengamos que estar nosotros presentes. Mucha planificación y reutilización para que valga la pena cada peso invertido. E invertir mucho, mucho en hablar. Ok. Ana, muchas gracias. Acá hay una pregunta. Un par de preguntas en función del tiempo. Hola, soy Pablo. Bueno, Ana, muchas gracias por la presentación. Como dijo Ángel Hermosa en su presentación, hay que adaptarse a los tiempos. Claramente esto es un ejemplo de eso. Muy bueno, tanto en print como en la web. Y la pregunta va, básicamente, ¿cómo se da esa conversación con los directores, con los editores, de que adaptarse a los tiempos es la forma de hacer el periodismo? Ahora, en estos tiempos. Por ejemplo, ¿cómo es esa conversación y convencerlos a ellos de que esto, efectivamente, es algo bueno, de que rompe los esquemas y además que atrae a mucha gente, a muchos lectores? Bueno, con respecto a esta elección, en realidad puedo decir hoy que estamos en el mejor de los mundos, porque esa redacción ya lo entendió. Ya hoy no se lo pregunta más, pero hubo un momento en que fue un principio. Y hubo un momento en que efectivamente fue así. Y la realidad es que nadie te da un cheque si vos no mostrás capacidad de pago. Entonces, o nadie te da un préstamo. Sí, entonces, la verdad es que empezó haciendo cosas y que ellos vean el valor y el aporte. No había un pedido al principio de... Cuento al principio porque hoy la verdad es que se da muy bien. Hubo un cambio cultural muy fuerte, del que vuelvo a citar acá, Chani, que fue gran parte de ese cambio. Y hoy lo vemos todo. Está acá Flor Coelho, que después les va a dar una charla para mí preciosa. Hoy estamos todos encaminados. En un principio no era así. El diario era un diario tradicional de muchísimos años, donde el valor era el texto. Y entonces empezamos a dar un pasito, pero siempre mostrando algo. Lo primero, chiquitito, enamorando, como dijo Chico. O sea, enamorando con pequeñas cositas. Y ahí es donde ellos te venían a pedir. Generando la necesidad. Así como también Chico le habló de la necesidad de los lectores. Se habla mucho del cliente interno. Escuchando, o sea, dándole una respuesta a una necesidad que ellos ni siquiera la vieron, pero que la tienen. Entonces, generando ese vínculo. Cada uno de esos pasitos. Muchas gracias. Con un aplauso, Spani Wani. Muchas gracias. Por favor, si es fenomenal. Para que presenta el siguiente panelista. Bueno, nuestro próximo ponente es Jorge Cortés. Jorge Cortés, bueno, ahora está, da el diplomado de infografía aquí en la casa. Fue jefe de infografía de la tercera, del Times of Oman y del Diario Universal de Caracas. ¿Es así? Y bueno, fuerte aplauso para... Uy, directo. Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 La primera página del clima publicada por USA Today en el año 82, y si bien es cierto no son los inicios, como tal de la infografía, sí fue los inicios de una época en que la infografía comenzó a desarrollarse de manera más frecuente dentro de los medios de comunicación y específicamente dentro de los diarios. Es una página que hasta el día de hoy se sigue replicando en diarios de todo el mundo. No sé qué nivel de lectura pueda tener hoy en día, pero se sigue utilizando y gracias a ella y a otros factores también, la infografía comenzó a hacerse camino dentro de los diarios. Gracias. Gracias. Ahora, me hago la pregunta. Un día en la mañana, o sí, en la mañana bien temprano, me desperté y vi esta imagen. Yo estuve un tiempo fuera del país y cuando llegué al tiempo vi esta imagen en televisión y me llamó mucho la atención. No era la primera vez que la veía y la verdad que no seleccioné el canal por ninguna preferencia en particular, simplemente es una foto que tomé porque me llamó la atención el uso de esta imagen y en este caso es una imagen, una suerte de carta sin óptica o carta de viento en este caso para explicar por qué las violentas manejadas en el litoral central en alguna época específica. Me llamó mucho la atención porque si bien es cierto la infografía es la unión entre imagen y verbo, en el papel, que tengo años trabajando en eso, estoy consciente de que es la unión de imagen más texto. La infografía está compuesta básicamente por imágenes y texto y hemos recorrido un camino largo y lo seguimos recorriendo con este binomio. Y me llamó la atención esa imagen porque me di cuenta de que cuando hablamos de televisión y cuando hablamos de un medio audiovisual, este binomio de imagen y verbo se convierte, el verbo ya no solamente en texto y no necesariamente en texto, sino que se vale de la explicación o la narración de alguien que está explicando apoyado en la imagen. Donde la imagen sigue siendo la protagonista, donde la imagen sigue siendo la que entrega la información y en este caso el interlocutor se encarga de hacerla más clara y de explicarla. Siguiendo un poco con los inicios de la infografía en prensa, el mismo medio USA Today tuvo una época donde se publicaban gráficos de este estilo. En aquel tiempo eran gráficos que eran muy consumidos. Hoy en día son gráficos muy criticados. Los infografistas que tienen tiempo trabajando pueden ser muy críticos con respecto a este tipo de gráficos. Son válidos, son correctos, pero hoy en día se ha limpiado muchísimo la producción y la confección de gráficos en cuanto a cuáles son los recursos visuales que se utilizan para contar. Un poco por estar consciente de que la imagen tiene que transmitir información, no tiene que ser necesariamente estética o no solamente estética. Y gráficos como ese se hicieron muchísimos y se replicaron también en muchas partes y cada quien puede generar sus propias críticas al respecto. Con el tiempo, la infografía, dentro de un diario, en el pasar de los tiempos, estoy hablando de más de 30 años, que está instalada la infografía como departamentos dentro de los equipos de los diarios, ha tenido una constante evolución y aprendizaje. De esos gráficos, como el que vimos anteriormente, creo que son gráficos que hicimos, al menos por mi parte, yo hice varios gráficos de ese estilo cuando trabajé en el Universal, en Caracas, y me sentía súper orgulloso de esos gráficos, quizá hoy no tanto. Pero sí los hice, fueron los comienzos, creo que todos hemos pasado por ese tipo de desarrollos y hemos tenido una maduración que solamente se consigue con el tiempo y obviamente con la investigación. Y podemos desarrollar gráficos hoy en día como algunos de los que vemos acá, que son recogidos de diferentes medios, de diferentes países. Quiero hacer la aclaratoria, por cierto, de que en mi caso, a diferencia de quienes me han antecedido en las ponencias, no voy a hablar de trabajos propios, no voy a hablar de trabajos hechos. Quiero compartir con ustedes, y me estoy arriesgando, en todo caso, a meterme en la pata de los caballos y tratar de hablar de infografía en la televisión, que es algo que estoy estudiando, estoy analizando, y que he visto que varios medios ya lo aplican. Y lo que voy a presentar son una selección de piezas que he visto en diferentes medios y que quiero compartir con ustedes. Cuando hablamos de infografía para formato impreso, infografías estáticas, hemos venido aprendiendo una serie de recursos que tienen que ver con el desarrollo de la infografía, con el desarrollo de la utilización del lenguaje visual, de contar historias a través de imágenes. Y nos hemos venido armando de ciertas herramientas, como por ejemplo, cuáles son los recursos de representación que nosotros podemos tener para contar alguna historia. Y este es un ejemplo, sí, local, y en este caso sí participé de esto, desde la tercera. ¿Dónde se utilizan? Cuando yo les hablo de recursos de representación, me refiero a utilizar diferentes puntos de vista, si es útil para contar alguna particularidad de una historia, y en este caso es un caso policial que es conocido, todos los conocemos acá, donde falleció, donde murieron quemados una pareja de ancianos en el sur. Y estos recursos de representación están seleccionados de manera intencional para dejar en claro ciertos aspectos de la historia. Y por cierto, está basada en informes periciales. Y cuando les hablo de recursos de representación, como les decía, son tipos de vista, por ejemplo, ver a una persona de frente o de perfil, dependiendo de lo que se quiera mostrar, si queremos hacer una vista interior de la casa, en este caso, y hacemos una explosión, digamos, una vista de explosión, o queremos ver la planta primera, donde aparecieron, donde encontraron los cuerpos. Ese tipo de decisiones son el tipo de decisiones que uno aprende a utilizar en el camino. Uno aprende a utilizarlo como recursos de representación. Lo que les he mostrado anteriormente son un tipo de gráficos, que lo podemos llamar gráficos figurativos, que son gráficos donde se muestra algo que nosotros podemos ver, una casa es algo que conocemos, algo que existe en la realidad. Pero cuando hablamos de visualizar datos, hay hoy en día una gama más o menos importante y cada vez más creciente de tipos de datos. Y esta es una muestra recogida de un sitio, que les recomiendo, si a alguien le gusta la visualización de datos, se llama Database Catalog, donde se muestra una gama importante de tipos de gráficos, para qué sirven, cuál es su anatomía. Porque esto es una caja de herramientas que es muy útil a la hora de visualizar datos. El detalle está en que no todos sabemos manejarlas. Y no todos sabemos manejarlas todas, además. Es difícil, digamos, llegar a tener el dominio sobre todas las herramientas que existen hoy en día. Pero el desafío está ahí. Meterse, ver para qué sirven y utilizarlas, obviamente. Quiero que vean, ojalá que corra el video. Quiero que vean este video, si es que corre, que resulta un poco de inspiración para comenzar a hablar de infografías en televisión y cómo se pueden desarrollar. Gracias. Este es un pedacito, es un pedacito de una película que es una parodia a la Guerra de las Galaxias. Sobre un aparatito, un pececito, que vieron allí, que se llama The Babelfish. Y básicamente lo que cuenta acá es que este pececito te lo meten en el oído y se te mete en el cerebro y puedes entender cualquier idioma, cualquier dialecto. Lo que resulta interesante de esto, y por eso lo coloco allí, porque muestra, y esto es un video que se hizo hace, no sé, creo que cerca de los 90, muestra la manera de contar una historia o de explicar algo solamente con imágenes y con este binomio que les decía de imagen y verbo, que en este caso es una narración. Ahora, ahora lo planteo como pregunta, ¿infografía en la televisión? ¿Es posible la infografía en la televisión? Yo he visto, he visto que se está usando. Pero dejo la pregunta allí, no para pensar en si es, tanto si es posible o no, sino que qué formas puede tener. Y ir haciendo un análisis con respecto a eso. Por ejemplo, esto es más o menos recurrente, que lo hemos visto desde hace años, la aplicación de la información del clima en la televisión. Y coloco esta imagen allí que simplemente da cuenta de que en la televisión es una explosión de incentivos visuales. Nosotros tenemos en una misma pantalla, en un mismo lugar, mucha información visual. Y un poco la pregunta que yo me hago es, ¿habrá alguna manera de controlar un poco esto? ¿Se podrá también? Y aquí quiero hacer un ejercicio en conjunto que tiene que ver con cuál es nuestra capacidad cognitiva. Y que tiene que ver un poco con el análisis que trato de hacer con la imagen anterior. Fíjense lo siguiente. Va a comenzar a correr un video y ustedes tienen que tratar de contar cuántas pelotas diferentes circulan en la imagen. Gracias. 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 Looks like a typical Canadian family dinner. Do you know how much of it is actually Canadian? We don't think of ourselves as being totally self-sufficient. Well, think again. We import more than 53% of our hedge to us and almost all of our fruit. In 40 years, red meat imports have run up 600%. In fact, in a 15 year period, our food imports were 160%, while our population was only 15%. In 2004, Alberta imported over $107 million to fresh vegetables, and their export was about 400,000. Even Ontario, which is some of Canada's best farmland, imports $4 billion worth of produce and more than it exports. And we don't just bring in exotic fruit or things we can't grow here. We're talking about cucumbers, tomatoes, peppers. For every apple we export, we import about five. For pears, it's one out with 700 meat. In 2007, Nova Scotia produced half as many blueberries as it did just four years earlier. If this continues, we may lose the ability to produce many of the fruits we eat. This impacts far more than you do. It impacts our economy, our environment, and things. The use of the forms are called to give life, or give life, or give life, or give life to the numbers. That doesn't mean that we don't understand the numbers. But I think that this language visual feels even more clear. And when we talk about numbers, we talk about numbers, and other types of information, también se puede recurrir al humor. El Dispatcher News at Nextel Direct Connect instantly communicates with 23 county fire departments, 4 rescue departments, 4 emergency medical service departments, and multiple police departments. Each has about 10 workers, so that's over 300 people available at the push of a bike. That's 20 of the workers triangulate and search 200 square miles of bars for you, a 5'9", 170-pound man. Don't begin to worry that a 7'500-pound black bear will find you first. Luckily, 5 first responders and 2 vehicles find you in only 17 minutes. Grab it. And start treating your broken leg. Not to mention, take your opinion. Thank you. Voy a tener que cortar un poco la cantidad de videos, pero me gustaría que vieran esta porque aquí es donde también la infografía tiene razón de hacer. un video facilitado por Univision, de un reportaje que hicieron muy bonito. pero me llama mucho la atención cómo se entrega una información que sería tan difícil explicar con otro tipo de imágenes, digo yo, con imágenes reales. Quiero mostrar también, y esto creo que ya sí, aquí lo hemos visto, que también es de Univision, cómo se presentan algunas noticias con infografías. En cuanto a las posibilidades, y con esto voy a cerrar, en cuanto a las posibilidades, también hoy en día han venido surgiendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, todos, ya conocemos en todos los canales de televisión, prácticamente en todos están estos video walls, estas paredes, donde se pueden proyectar imágenes. Y me llama la atención de acá cómo se explica, el conductor explica a través de la imagen lo que está sucediendo. Y voy a pasar esto rápido, aquí lo voy a cortar, pero quiero que vean cómo explican la desaparición del vuelo MH330. 370, perdón. ... Gracias por ver el video 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 Es interesante como se utiliza esta técnica narrativa, estos gráficos inmersivos para presentar al lado del narrador de las noticias a un tamaño real Y si ustedes se fijan en el piso como se va desplegando este mapa con información apoyada por la narración del conductor Y por último Esta es una lámina que estoy proyectando que es un trabajo que hizo Rafa Estrada Es un infografista español Es un amigo que me facilitó este material Él trabaja actualmente en un canal de noticias de Asia, en Singapur Y él desarrolla gráficos no solamente para televisión Sino que los gráficos se aprovechan también para las presentaciones en televisión Pero también para la plataforma móvil y también para la plataforma web como tal Así que mi conclusión al menos es que infografía en prensa Perdón, en televisión, ahí me equivoqué Claro que sí Muchas gracias Jorge ¿Hay alguna pregunta, Jorge? Un par de preguntas podemos hacer Don Cristóbal Presente entonces Muchas gracias, Jorge Un nuevo aplauso para Jorge Muchas gracias Preguntas o está todo ok ¿Todo ok? Buenísimo, gracias 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 Bueno, vamos a acabar este segundo bloque Antes de descansar para el almuerzo Es un privilegio, un honor para mí Presentar a Hugo Mario Cárdenas Que es el editor de la unidad investigativa del país de Cali, de Colombia Ellos han sido recientemente ganadores del premio García Márquez de periodismo en la categoría de coberturas Y nos va a presentar su trabajo fascinante titulado El mapa de la muerte en Cali Muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno, buena tarde Muchísimas gracias a todos por estar aquí todavía Porque ya a esta hora como que el estómago acosa también y el sueño dan ganas de moverse Pero voy a tratar de ser muy breve Porque quiero maximizar un poco el tiempo Porque lo que ha sido importante Y de hecho lo que ha destacado el jurado del premio Iberoamericano de periodismo Gabriel García Márquez Ha sido la manera tan artesanal como se ha hecho este trabajo Y dejando al final de todo una lección Y es que es cierto El vaso está en la mitad del tema de los medios de comunicación El tema de los recursos para los medios de comunicación Han escaseado, son muchísimo menos hoy que lo que eran anteriormente Pero lo importante es que lo que no escasee es la pasión por este oficio Como lo llamaba Gabriel García Márquez El mejor oficio del mundo Me place muchísimo estar presentando este trabajo aquí Porque en el medio de la situación en la que están los medios de comunicación Yo creo que hay tres actores importantes Y esos tres actores importantes para la buena salud del periodismo están aquí hoy Que es la academia, fundamental Yo creo que la academia tiene un compromiso importantísimo En cambiar esos viejos modelos Unas fórmulas que aprendimos nosotros O al menos yo aprendí unas fórmulas que no me sirvieron nunca Y que hoy los estudiantes pues también deben empezar a reclamar exactamente Qué es lo que están necesitando los medios Y eso es parte fundamental para la preservación del periodismo como tal Un paréntesis, yo creo que lo que está en crisis no es el periodismo Sino el modelo de negocio como tal Me parece que lo que estamos viendo hoy Es que el periodismo está más vivo que nunca Es más necesario que nunca Los Paradise Papers, los Panama Papers Lo que está pasando hoy en Colombia En Colombia después de que se firmó el acuerdo de desarme de la guerrilla de las FARC Muchos periodistas nos sentábamos y nos preguntaban Bueno, pero ¿qué vamos a hacer ahoritica? Llevamos 50 años hablando de conflictos Se nos acabó la agenda Pero no, yo creo que hay que mirar las oportunidades Ahora estamos hablando de muchos temas Estamos visualizando cosas que son importantes Y en periodismo de investigación Hemos encontrado cosas grandísimas Como que es la corrupción dentro de entidades privadas Entidades públicas dentro de la justicia Entonces, pues importantísimo No dejemos que un solo árbol nos tape la visión Y hay que seguir mirando un poquitico esos temas Que es lo que nos place Importantísimo también el papel El periodismo como tal El periodismo sigue siendo el mismo Cambia de pronto los formatos o el vehículo a través del cual vamos llegando Y ahora es fundamental Que el periodista y el diseñador estén de la mano Todo el tiempo Yo creo que es muy difícil concebir un buen trabajo Cuando el periodista hace todo el trabajo Y a última hora le dice al diseñador Necesito que me diseñe esto Yo creo que si desde el primer momento Vinculamos a los diseñadores A las redacciones Nos juntamos todos Hacemos un trabajo juntos Podemos lograr hacer cosas que son muy interesantes Puede que el diseñador nos haga un trabajo bonito Pero a ese trabajo le va a faltar el alma Porque el diseñador no sabe exactamente Qué es lo que nosotros queríamos decir Lo que queríamos expresar independientemente de todo No les voy a echar muchísima carreta Porque el tiempo es cortico Pero sí quiero mostrarles Quiero empezar con un video Quiero empezar mostrándoles un video Qué pena Que es un video que es un poco fuerte Me disculpan si a alguien le hiere la susceptibilidad Es un hecho violento Que ocurrió en Cali Pero a partir de ahí es donde voy a empezar a explicarle Qué fue lo que ocurrió Con el trabajo nuestro Esto es una discoteca en Cali Los sujetos intentan entrar a la discoteca No se dejan requisar Esto es lo que estaba pasando antes de la balacera dentro de la discoteca Los tipos entran y acribillan a los hombres que quedan vivos Uno sale del baño Mata al de la barra Al que estaba atendiendo la barra Donde alumbró la flecha Y otra cámara capta Alcanza a captar la gente que intenta huir En el momento de la balacera ¿El tipo bota la pistola porque llega la policía? Luego uno de ellos entra Coge la pistola Se vuela La policía no se dio ni cuenta de lo que ocurrió allí Esto es una situación Vamos nuevamente a la presentación Esta es una situación de lo que no nos sentimos orgullosos en Colombia Pero quería mostrarles este video Porque para nosotros sí es importante Ante situaciones como esta Que se venían registrando este video Creo que es del 2007-2008 Era una situación que era recurrente En el país una guerra entre narcotraficantes Entre bandas dedicadas al hurto Al gota a gota Que es un fenómeno que empieza a padecer ahora Chile Que es muchísimo más profundo De lo que han vivido ustedes en Chile Que seguramente van a tener un coletazo similar Lo que estaba ocurriendo en Colombia En medio de esto Era muy difícil decirle a un caleño En este caso Yo soy del diario El País de Cali Que es un medio regional Era muy difícil decirle a un caleño Sorprenda, se acabaron de matar a un tipo en una galería ¿Qué pasaba? Nosotros nos dedicamos durante mucho tiempo Exclusivamente a contar muertos A hacer ecos de los boletines de policía Y cuando pensamos Los medios se tienen que reformar Tienen un reto grandísimo Dijimos, bueno ¿Qué tenemos que hacer en el diario El País? La clave de todo esto Es que nosotros tenemos que incursionar En lo que es ahora la tecnología En los medios de comunicación Tenemos que hacer periodismo de datos Tenemos que hacer periodismo digital Y la primera incursión nuestra Para Fortunio de nosotros Es este trabajo Que es el primer trabajo con el que ingresamos Al mundo virtual Por así decirlo Y justo es el trabajo que gana El premio Euroamericano de Periodismo García Márquez En la categoría de cobertura ¿Cuál es la clave en esto? Que pienso Yo creo que fundamental En este trabajo es Despertarnos todos los días Pensando que somos muy grandes Y que somos los mejores Si nos ponemos la talanquera De que tenemos medios más grandes Por encima de nosotros Nos vamos a quedar siempre a la saga Yo creo que es interesante Hacerlo Nosotros somos un medio pequeño Nosotros no tenemos equipo de diseñadores web El trabajo todo fue Como lo dijo el jurado artesanal Lo hicimos nosotros mismos Nosotros no tenemos unidad de datos No tenemos analistas de datos Esto es un trabajo que se hizo Exclusivamente De la Digamos De la pasión O el interés de los compañeros Por hacer este trabajo Yo soy de un pueblo muy pequeño Del eje cafetero Y hace 30 años Llegó la única emisora Que había en el pueblo Por primera vez una emisora No habían periodistas No habían locutores Pero el que tenía la mejor voz Era un árbitro de fútbol Que era también el único árbitro que había Y lo pusieron a él Al manejar la emisora Cuando él prendía la emisora Le decían Tintín Cuando él prendía la emisora A las 7 de la mañana El saludo que decía La antena era muy pequeña Y la emisora solamente se escuchaba En las 3 cuadras O manzanas No sé cómo les dirán ustedes A la redonda No se escuchaba en todo el pueblo Y el saludo de Tintín era Buenos días América O sea Él decía Eso me parece que es un buen ejemplo De decirle Nosotros tenemos que creernos en este cuento Y creer que podemos ser Tan grandes como los grandes ¿Qué hicimos nosotros? En Colombia existe una fundación Este fue un trabajo que se hizo Cuando pensamos en hacer la incursión En periodismo de datos Consejo de Redacción Es una organización que hay en Colombia Sin ánimo de lucro Y lo que hace Consejo de Redacción Es capacitar en periodismo Investigación a los periodistas regionales En las regiones Yo soy periodista regional No tenemos la posibilidad Digamos de hacer investigación Porque todos los medios son pequeños Lo que hace Consejo de Redacción Es que jalona recursos internacionales Jalona ayudas Y constantemente va por todo el país Diciendo a los periodistas regionales Periodistas que hacen Prensa en emisoras pequeñas En medios pequeños Decir Mira Periodismo de investigación Se hace de esta manera Así se hace un derecho de petición Así se bajan datos Así se analizan datos Y mostrando un poco Las herramientas gratuitas Este trabajo que nosotros realizamos También Se hizo todo con herramientas gratuitas Aquí no hay inversiones grandes Como les digo Es más la pasión Lo que nos puede llevar a hacer por el trabajo Mientras haya pasión Puede que no haya recursos Pero podemos solventarlo de alguna manera Consejo de Redacción Le pedimos Que nos ayudara Para mirar el tema De periodismo de datos Yo hago parte De Consejo de Redacción Y pues Puedo decir que soy un alumno De Consejo de Redacción Me hice En Consejo de Redacción Lo que tiene que ver con investigación Y este tema de periodismo De datos Y ellos lo que hicieron Es que estuvieron una semana Con nosotros En el periódico Hubo una cooperación De la Dochebel Que nos dio algo de recursos Y el periódico Lo que hizo fue poner Su escaso personal humano Para salir adelante Y ya les voy a hablar Un poquitico del trabajo ¿Qué era lo que hacíamos? Como somos una redacción pequeña Lo que hacíamos Es que en las mañanas Durante una semana Gina Morelo Es la directora De Consejo de Redacción Yo creo que algunos la conocerán Gina Morelo En la mañana Lo que hacía Era una especie De taller general Con toda la redacción Que es la primera imagen Pues ahí pueden mirar Ese es el tamaño De la redacción Es la imagen de acá Y lo que hicimos Para no afectar La redacción el día a día Es que de cada una De las secciones del periódico Sacamos una persona Para no afectar Pues el 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 funcionamiento normal Entonces salió Una persona de deportes Una persona de justicia La unidad investigativa Del periódico Es literal en este momento En el periódico Unidad Entonces estaba yo allí presente Y un muchacho Una chica Que tenía mucho interés En el tema Y más o menos Manejaba bien el tema Del Excel Pero no trabajaba En la redacción Sino que trabajaba En ventas del periódico Entonces conformamos Ese pequeño equipo Que hay allí De cinco personas Allí falta Ucidel Villada Que es el editor web Del periódico Conformamos ese pequeño equipo Y empezamos a pensar Qué vamos a hacer En este momento Sobre todo Teniendo en cuenta Que lo que más impacta En Cali Sigue siendo Sexo, sudor y lágrimas Las tres S Es lo que más mueve El periódico En este momento Entonces el sexo Todas las notas de sexo Son súper vendidas A través de la página web Sudor, el deporte, el fútbol Y lágrimas Y sangre Pues lo que tiene que ver Con temas judiciales Miramos cuatro alternativas Pero eran La primera que tuvimos Para hacer el proyecto Fue la tasa de homicidios En el Valle del Cauca Yo miré cinco municipios Los principales Pero en realidad No nos decían mucho Porque Allí hacían falta Elementos Para hablar del Valle del Cauca Y limitar el valle A cinco municipios Pues no Los resultados No iban a ser los reales Después vino un tema Que llamaba la mineropedia Yo pedí A través de información Pedimos mirar un poco Cómo está el tema De la minería en Colombia Que es una cosa muy grave Cuando nos entregaron La información Nos entregaron Unas bases de datos Con 165 mil datos Estábamos muy nuevos Muy chiquitos Para manejar Toda esa cantidad de volumen Dijimos no, no Eso está demasiado grande Para nosotros Restitución de tierras En el departamento Ya empezaron a devolver Las tierras Y lo que queríamos mirar Es los actores del conflicto O sea, es decir ¿Quiénes son los que más Han robado tierra en Colombia? Paramilitares Guerrilla El Estado Las grandes empresas Pero esa iba a ser Una información más compleja Porque además de eso Ustedes saben Que hay ciertos intereses También en el tema Sobre todo En lo que tiene que ver Con la pauta Que mueve los medios regionales Sobre todo en las regiones Y por último Miramos este tema De la cartografía Que es el tema Con el que nos quedamos ¿Por qué? Porque es un tema Que sigue siendo muy sensible Para los caleños Independientemente De que la gente Este anestesiada Con el tema de la violencia O sea, es muy difícil Y ese era el primer reto Que nosotros teníamos El primer reto Era sacudir A una sociedad anestesiada Decirle Hablarle nuevamente De cifras de muertos Cuando ya nos sorprende En los años A finales de los 90 Inicios De los años 20 Inicios de este siglo Los 00 Era normal Lamentablemente Hablar de Ahí masacraron A 8 personas En la discoteca La barra La 44 Queda en el oriente De Cali Y murieron 9 personas Creo que después Falleció una Después de Varios días Falleció una décima Persona Entonces dijimos Pero como vamos A sorprender Con un tema Como la muerte O sea, ya es poco Lo que se puede hacer allí Entonces empezamos A mirar un poco Y bueno, tomemos Una referencia Y hablemosle a la gente En un volumen general Hagamos una gran radiografía De lo que es El tema de la muerte No nos quedemos Solamente como un muertómetro Contando muertos Todos los días O haciendo informe De que hoy mataron 3 Mañana 4 Pasaron mañana 5, 6 Sino que miremos Tomemos un periodo de tiempo Y miremos Qué tan violentos Hemos sido En los últimos años Quisimos coger Los últimos 15 años Estos son 15 años Entre el 2000 Y el 2015 En Cali ¿Por qué? Porque si tomábamos Los últimos 5 años Ya hay un proceso De pacificación Y las cosas Se estaban calmando Las cosas estaban Un poco tranquilas Y lo más fuerte Era el coletazo Lo que dejaba El 2000 Entre los años 2000, 2005, 2008 Fueron épocas muy fuertes ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos a hacer La obtención de los datos Definición de fuentes De búsqueda Validación Y calidad de la data Con las fuentes ¿Qué es lo primero Que nos encontramos? Yo mismo hice un trabajo Que fuimos con las autoridades A hacer un proceso De levantamiento Nosotros cuando hicimos Este trabajo Se los voy a mostrar Más adelante Empezamos a mirar Las variables Cogimos muchísimas variables Entre ellas Los muertos El sexo de las personas Las edades Queríamos mirar Cuál era la hora Donde más mataban personas Hicimos bloques De horas De 0 a 6 De 6 a 12 12, 18, 18, 24 Y mirar Cuáles eran los días Más violentos Lo que encontramos Es que el día más violento Era el domingo Entre las 6 de la tarde Y las 12 de la noche Y luego seguía El amanecer Entre 12 de la noche Y las 0 a 6 horas Y las 0 a 6 horas Del día siguiente O sea, del día lunes Entonces quisimos Hacer esas 12 horas Andar con las personas Que hacen los levantamientos De los cadáveres Hicimos esas 12 horas En esas 12 horas Asesinaron a 9 personas En Cali Estuvimos en 9 levantamientos Y al otro día Cuando fuimos a mirar El boletín No habían sido 5 muertos Entonces nos quedamos Pensando Bueno, ¿qué pudo haber pasado? De pronto Los muertos De las 0 a las 6 Los mueven Para el siguiente día Entonces pues Nos quedamos callados No hicimos bulla Esperando el siguiente día El siguiente día Tampoco aparecieron ¿Qué pasa? Resulta que estábamos Contando muertos Y lo estábamos contando mal Porque en Cali Los observatorios O las autoridades También por intereses Incluso las autoridades policiales Para un policía Es fundamental Para un comandante Decir yo bajé La tasa de homicidios Pero si dice Yo aumenté La tasa de homicidios Le puede representar Que usted no va a ser general O va a seguir su ascenso En su carrera Entonces, ¿qué estaban haciendo en Cali? En Cali mataban a una persona Y era un homicidio Cuando le disparaban Y quedaba atendido en la calle Cuando lo levantaban Y iba a un hospital Ya no era un homicidio Si morían en el hospital Ya se trataba de un deceso Entonces, empezamos a buscar Quienes eran esas personas O sea, ¿qué pasó con estas personas fallecidas? No, figuraban como decesos Entonces, nos tocó retomar todo el trabajo Y empezar a contar No solamente homicidios Sino decesos Sabíamos que estábamos pagando la primiparada Era el primer trabajo que estábamos realizando Y que seguramente Íbamos a cometer muchísimos errores como este O en realidad no fue un error Porque no salió publicado Sino que nos íbamos a encontrar Con situaciones como esta Allí perdimos más o menos una semana Después perdimos otra semana Porque cuando uno pide la información No la estaban entregando en PDF Cuando uno va a hacer un trabajo como este Es fundamental Las sábanas o el Excel Para poder hacer luego esas visualizaciones O empezar a cruzar los datos Cuando empezamos a cruzar de PDF a otro Encontramos que los muertos Eran una cantidad que no se ajustaba Resulta que es que nos mandaban Los muertos 2011-2012 Luego 2012-2013 Luego 2013-2014 Se nos repetían todos los años Y en unas ocasiones no La cifra no nos concordaba Ahí se perdieron más o menos dos semanas más Porque estábamos haciendo manualmente En medio de lo que medio conocíamos nosotros Estábamos haciendo manualmente Pasando los PDFs a Excel Entonces todo ese trabajo también volvió y se perdió Entonces seguimos pagando la inexperiencia Empezamos a mirar las alternativas Lo que teníamos, el alcance y la profundidad de la data Una cosa fundamental Aunque esto era periodismo de datos Teníamos siempre en la mente Que esto hay que darle rostro humano Si esto no tiene rostro humano Queda como un gráfico De esos estáticos Que tienen los periódicos económicos En los que la gente los voltea a mirar Y no se ve nada Esto hay que darle rostro humano Y esa era una de las cosas fundamentales Que teníamos nosotros En lo que siempre pensamos Metodología La toma de decisión Los homicidios en Cali Pues los homicidios en Cali No le había dado este dato Cali es una figura siempre Entre las Una de las 5, 7 ciudades más violentas De América Latina Y pues con eso Eso era pues El punto de partida En este momento Nosotros estábamos en un taller Todavía los jefes nuestros No sabían Lógicamente nos dijeron Que es bueno que salga un resultado de esto Teníamos algo de mostrar Esto es un trabajo Que se basó sobre todo en tiempo nuestro Nosotros terminábamos de entregar el periódico Siete y media, ocho de la noche Y a las nueve de la noche Diez de la noche Nos reuníamos Para decir bueno En qué vamos En qué estamos En qué avanzó usted Entre los cinco Estábamos todo el tiempo tomando decisiones Y esto es un trabajo Que se hizo con esfuerzo Sobre todo personal Por eso decíamos Que esto fue un trabajo Más que todo familiar Porque aquí lo que robamos Fue tiempo De la familia De los hijos De las esposas Vino luego el tema De la recolección Y análisis de datos Allí tuvimos los problemas De los que le hablé un poquitico Voy un poco rápido Porque no quiero Que me vaya a coger el tiempo Sin terminar Sin llegar al punto final Al que sí me puedo detener un poco Teníamos una fecha Tentativa de publicación Lógicamente Estas fechas tentativas Pues todo tiene que tener Un deadline Nosotros no podíamos tenerla Porque cada que encontrábamos Un error Decíamos Salimos en dos semanas A las dos semanas Que pensábamos Que ya estábamos todos listos Nos encontramos Que teníamos un nuevo error Luego nos encontramos Con que la información No nos coincidía O no nos daba Entonces Sin embargo dijimos Tenemos que Definitivamente Trazar unas pautas Y decir hasta dónde Va a ir el trabajo No podemos hacer esto eterno Además porque se nos venía Diciembre Y luego de diciembre Ya la gente no le va a poder Cuidado a esto Cali En especial en Colombia Es una ciudad Donde en diciembre La gente solamente quiere Que le hablen de trago Y de fiesta No quiere que le hablen De nadie más De hecho Dicen que el muerto Que hubo en diciembre Ese se perdió por completo Porque la gente No le pone cuidado a eso Entonces teníamos La fecha encima Y era muy importante Para nosotros salir Con el tiempo Antes de que empezaran Las fiestas Y la Feria de Cali Que es una de las Ferias representativas En América Latina A propósito Los invito Para que lo disfruten Que es buenísimo Teníamos luego De este Fijamos una fecha Y dijimos Bueno tenemos que hacer algo Luego de que Esto es un poco Lo que hicimos Dijimos bueno Más o menos ya sabemos Cómo es el comportamiento Tenemos las horas Tenemos que empezar a mirar Luego reconstrucción De las historias Qué era lo que iba a impactar Además de la cifra Cuando nosotros ya tuvimos La cifra final Que estábamos hablando Como de 26 mil 700 muertos En Cali En los últimos 15 años Empezamos a hacer comparaciones De qué conflictos internos En el mundo había Con este tipo de cifras Hay una ciudad La capital del Congo Tiene una cantidad De habitantes similar A la de Cali Hicimos Miramos esa proporción Y dijimos En el Congo Lo que hubo Durante los años De la guerra Y de conflicto Violento No llegaron Ni siquiera A los 10 mil En esa ciudad En la capital Nosotros tenemos 25 mil 700 Estuvimos viendo Que conflictos En el Perú Conflictos En muchos sitios Donde en realidad Hubo confrontación Violenta Armada Con armas largas Ninguno dejó Situaciones Como la que estaba Dejando Cali ¿Qué teníamos que hacer? Empezar a mirar Cómo íbamos a darle vida A ese trabajo Tomamos reconstrucción De las historias De violencia Ahí empezamos a mirar Cuáles eran los factores Lo importante es que Si nos queríamos sentir Que éramos tan grandes No era hablarle solamente A la gente de Cali Sino que teníamos que tener Un lenguaje Donde entrar a leernos Cualquier persona En cualquier parte del mundo Y que entendiera exactamente Qué era lo que estaba ocurriendo Entonces teníamos que dar Un muy buen contexto Y ese contexto Teníamos que alimentarlo Con cosas nuevas Para la gente en Cali Entonces empezamos a mirar La reconstrucción De toda la historia De la violencia Ahí miramos muchísimo Los que fueron los actores Los hechos Y cada una de las situaciones Que fueron enmarcando Digamos toda esa época Violenta de los últimos años Para que la gente La entendiera muy bien Fuimos a mirar Los cinco barrios Más violentos de la ciudad Porque queríamos Hacer también El tema de video Mostrar un poco Esos barrios Que son más violentos ¿Por qué son más violentos? Hubo cosas que nos quedaron faltando Y que Pensamos que puede ser Una segunda parte De este trabajo Porque al final y al cabo Obtuvimos una información Muy tardía Por ejemplo De cuál es la inversión Que tiene la policía En esos barrios Que son los más violentos Hay una inversión general Pero de entrada Lo que pudimos ver Es que la inversión mayor Se va a los estratos altos Donde no hay problemas Como estos de violencia Allí están las mejores motos Los mejores vehículos Allí hay más CAIs Más comandos de atención En estos sitios Son muchísimos menos También vemos ahora Que hay menos escuelas Hay menos iglesias Entonces es otro punto Que nos quedó faltando Del trabajo Lo estamos viendo ahora Pero queríamos llegar A ese deadline Y no pasarnos de la fecha Los talentos Que nos robaron Esto es importante Cogimos cada uno Además de las comunas Más violentas Los barrios más violentos Fuimos a mirar De esas personas Que fueron asesinadas Quienes eran Estos barrios Todos son barrios marginales Barrios donde hay Cinturones de miseria Donde ha llegado Toda la gente desplazada De pronto por la violencia Del pacífico O por los conflictos Los conflictos que genera El narcotráfico Y los cultivos ilícitos Entonces es gente Que llega en una sociedad Donde lastimosamente Mucha gente Los considera desechables Entonces no son importantes Piensan que son gente De segunda mano Cuando nosotros fuimos A hacer este trabajo Nos sorprendimos Porque entre estos talentos Había gente muy buena Hubo un muchacho Que le faltaba un día Al día siguiente Que lo asesinaron Viajaba a probar fútbol En el Botafogo de Brasil Entonces como ellos Hubo un muchacho también Que ya tenía una beca En una universidad En los Estados Unidos O sea había gente aquí Aquí había estudiantes Becados de ser pilo Que el gobierno Les pagaba los estudios Entonces no era gente Como muchos consideraban Desechable Sino que aquí había Mucha gente valiosa Y esto era un talento Un capital humano Que se perdió La falta de oportunidad Lógicamente Tiene mucho que ver con esto Hicimos el recorrido También por primera vez Estábamos incursionando Primera vez hicimos Un trabajo en el periódico Nos conseguimos Una cámara de 360 grados Y parecíamos niño En todo lado Queríamos llegar con la cámara 360 Una entrevista La parábamos en el medio Finalmente Lo que hicimos fue Utilizar la cámara De 360 grados Para el video En la reproducción Que se hizo En el trabajo Que se hizo De las 12 horas Tras el rastro de la muerte Y es allí Donde utilizamos este video Y por último Está el tema Del mercado negro De las armas Con un compañero Quisimos mirar un poco Qué tan fácil era Conseguir un arma en Cali Y nos encontramos Que en realidad En Cali es demasiado fácil Es más Si usted quiere Pues lo digo De manera No es jocoso Si usted quiere matar a alguien Pues va y la renta Vale 50 mil Lo mata y la devuelve Entonces hay un negocio Y una cantidad De situaciones Que hay detrás Detrás de este negocio De las armas Que también Lo pusimos en el trabajo Que de pronto También era un elemento nuevo Las visualizaciones Se hicieron Esto descartó Herramienta gratuita El trabajo En la parte de abajo Se utilizó Infogram Herramienta gratuita Aquí el periódico Pues no utilizó Un peso Las visualizaciones Se hizo El history map Es fundamental Ahí pusimos Las que son las masacres Es muy fácil Al menos para nosotros Que no tenemos Equipos expertos Fue muy fácil Para nosotros Porque lo único Que nos pedía Nosotros Infogram Era ponga el texto Ponga las fotos Y ponga el video Que ya la plataforma Como tal de ellos Nos arma todo Entonces bueno Ese trabajo Y esta parte Donde se ve Como los gráficos Y los muñequitos Se hizo en PSD Es el mismo gráfico Lo utilizamos allí Pero este gráfico Lo utilizamos en el impreso Como nosotros Todavía seguimos Sobreviviendo De los suscriptores Para nosotros Era importante el tema web Pero era fundamental Que esto también Llegaran en el impreso Entonces se hizo Versión para el impreso Con este tipo de gráficos Hablando muchísimo Lo del tema De los datos El protocolo de seguimiento Eso fue más o menos Los problemas que tuvimos Con las tablas Excel Etapa de publicación La elaboración de los textos Vino luego Lo de las revisiones Me quedan creo que Menos de tres minutos Lecciones aprendidas Esto me parece importante Antes de Primero El periodismo Puro y duro Con todos sus componentes clásicos Debe ir siempre por delante Es claro Que independientemente De lo que pase El periodismo como tal Se va a imponer Y se va a implantar siempre Podrán haber Todas las maquetas Y todos los modelos Pero siempre se va a necesitar Al periodista No va a haber una máquina Que salga y haga las noticias Y que venga y las escriba No va a haber una máquina Que logre transmitir sentimientos Cuando se para uno Escribir una crónica Entonces eso es fundamental O sea El periodismo está vivo Y está más vivo Y su papel preponderante Va a seguir Es muy difícil Es muy difícil Que se lo reemplazan Segundo No basta con saber Contar o escribir Se acabaron ya Yo creo que ya La época De las Bedep del periodismo Donde habían esos hombres Que se sentaban a escribir Solos en una redacción Ahorita el que piense De esa manera Yo creo que le quedan Dos horas de vida En el periodismo Ahorita es importantísimo El trabajo en equipo Es fundamental Lo hablaba al comienzo Trabajar de la mano Con la gente de diseño Todavía Incluso nosotros Tenemos Aparte la redacción Y aparte está el diseño Yo creo que es fundamental Prender la licuadora La batidora Y ponerlos a todos Mezclarlos y juntarlos Porque es una manera De darle vida a esto Nosotros no podemos Resolver desde el periodismo La situación de los números Hay economistas Y hay personas Que están pensando En cómo hacer Un mejor modelo de negocios Pero la responsabilidad De nosotros Es hacer de esto Hacer un gran trabajo Un gran trabajo periodístico Y seguir trascendiendo Y seguir prestando Un servicio social Este trabajo Como servicio social Para nosotros Fue fundamental ¿Por qué? Porque nosotros Con el trabajo Le dijimos a las autoridades En Cali Le dijimos El día más violento Es este La hora más violenta Es esta La mayor cantidad De personas Se la están matando En tal sitio O sea, les dijimos Aquí están todas las herramientas Tómelas Y miren qué decisiones Van a tomar La administración municipal Hizo un trabajo Sectorizado En las zonas más violentas De la ciudad Las zonas más violentas De Cali Y el resultado Es que este año Tenemos la tasa De homicidios más baja En los últimos 25 años Yo no puedo decir Que eso es producto De este trabajo Es un producto De una decisión Que tomaron las autoridades Pero este es un trabajo Que lo puede replicar En Chile En Argentina En cualquier parte del mundo Decile a las autoridades Mira, lo que está pasando Es esto Y si usted no actúa Frente a esto Pues ya no va a actuar Frente a nada Porque no hay otra manera Lesiones Aprender a ver el bosque Lo que les decía al comienzo Estábamos centrados Viendo violencia en Colombia En los últimos 25 años Solo conflicto armado Hay una cantidad de cosas Y de situaciones Que están al frente Que tenemos que ver también Es necesario Yo creo que La gente reclama Cada vez más historias Cuando usted se para Todos los días Un domingo Y usted mira Los 4 o 5 periódicos De su ciudad Usted encuentra Que todos llevan lo mismo Que es lo diferente Lo diferente son Las historias de vida Que cuenta la gente Lo diferente son Las crónicas Y los trabajos Que realizan Las unidades investigativas Entonces me parece Que hay que apostarle Muchísimo a eso Porque además Tenemos un problema Que las redes sociales Aunque se han convertido En un problema también Para nosotros Las redes sociales Están contando todo En el tiempo Que es lo que tenemos Que hacer nosotros No debemos convertirnos Solo en validadores De redes sociales Sino que lo que debemos Hacer nosotros Es seguir poniendo La impronta Del periodismo Lo que Donde hay un trabajo En red social Que está en la huella De un medio de comunicación La gente dice Esto es cierto Las redes sociales Yo no comparto La idea de los fake news Yo creo que No existen noticias falsas Yo creo que existen mentiras Y las mentiras Es distinto el periodismo No podemos decir Que un periodista Hablar de noticias falsas Es como si un periodista Metiera mentira en una noticia Me parece que lo que hay Son mentiras Que se están utilizando Como noticia como tal Y lo peor es que Si nosotros no Hacemos productos Muy atractivos para la gente La gente se va a seguir Yendo a informar A las redes sociales Y va a quedar mal informada Y una mentira Dicha 50 mil veces Termina convertida en una verdad Entonces es importante Que nosotros Reflexionemos un poco Sobre eso Un buen reportero Es un buen minero Tenemos que aprender A manejar de todo En este momento Y ahí también es fundamental Las facultades de comunicación En la preparación De estas personas De los nuevos comunicadores No basta la inspiración Y la iluminación Y el talento Ni el olfato Ni la malicia indígena Es un dicho que tenemos en Colombia Se requiere metodología Esto es fundamental Hay que hacer una planeación No podemos salir Disparando como con escopeta Con regadera Para todo lado Si no tenemos Una buena preparación Y no sabemos a dónde va a ir Es complicado Hacer esto Fundamental Reitero El tema del diseñador El lobo solitario Se pierde en el bosque Las bebés del periodismo Tienen el tiempo contado Si quieres triunfar Trabaja horas extras Esto si es una lectura Que sacamos nosotros De la situación nuestra Tuvimos que hacerlo Con trabajo nuestro No sé si aplique Para las redacciones De muchos de ustedes O donde ustedes trabajan En los medios que trabajan Pero nosotros si tuvimos que hacer Mucho tiempo nuestro No importa que la historia Se haya contado muchas veces Mientras tenga datos Siempre encontrará nuevas formas De contar Aquí depende muchísimo De la pasión Y la inspiración Que tenga el periodista Y de la manera en que lo cuente Y en que lo haga Todo mundo Usted la misma historia Pone a 10 personas Y la van a contar Todos distintos Algunos tocarán la gente Otros harán llorar gente Otros sencillamente Leerán la historia Y pasará como si nada Hubiera ocurrido La obsesión con el detalle Esto es un poquitico Por lo que tuvo que ver Con la situación nuestra La obsesión con el detalle Porque si no hubiéramos tenido Esa obsesión Las tablas no nos hubieran dado La cifra de homicidio No hubiera sido la correcta Entonces es muy importante No dar nada por sentado Verificar todo Como dice el cuento Si tu mamá dice que te ama Confírmalo Porque puede ser que te engañe Cualquiera te puede engañar Entonces Ese es importante Y por último Ponga por delante la pasión Y olvide la ambición Enfoques en el poder de la historia En cómo desarrollarla mejor Ese es como Las lecciones que aprendimos De este trabajo No sé si alcanzo A mostrarles un poco aquí Rápidamente un vistazo Que podamos Este es el trabajo Pues los invito A que lo miren En la página web Del diario El País Se llama así El mapa de la muerte Este es la utilización De las cámaras 360 En lo que empezamos La guerra del Congo Acabó con la vida De 10 mil personas Entre el 97 y el 2002 Solo en la ciudad capital De Brasil Pusimos entre comillas Una ciudad con Más o menos Con los habitantes de Cali Sendero Luminoso Asesinó 11 mil 21 personas En Perú Entre el 80 y el 2000 Allí todavía hay unas cifras Que están como en entredicho Muchos dicen que son más Muchos que son menos En el Sahara Occidental El conflicto Independentista dejó 15 mil muertos En Cali fueron asesinadas 26 mil 687 personas Entre el 2001 Y el 2015 Así arranca el trabajo Miramos un poquitico El tema de las visualizaciones La idea es que La gente tuviera Mucha interactividad Con esto Les repito Este no es un trabajo Perfecto Este es el primer trabajo Que hacemos nosotros En periodismo de datos Los gráficos Y las cifras Este es un gráfico Que lo pusimos allí Pero para nosotros Era muy importante Nuestra gente todavía Nuestros suscriptores Y un poco esto es Que la gente pudiera interactuar Mirar su comuna Cuál es su comuna En qué condición está Y cuál es la cifra de muertos Que hay en cada una de ellas Le permite a la gente Comparar una comuna con otra La guerra de los narcos Esto es como la explicación Esto se ha transformado Y Chile está viviendo Un poco de esto De esto han salido Las bandas criminales Que son las responsables Del gota-gota La situación del gota-gota En Colombia Está también completamente desbordada Estos son los principales criminales Cómo han afectado Digamos Los coletazos que nos dejó Cali a diferencia de Medellín No sé si ustedes conocen Medellín Ya para terminar Medellín es una ciudad Que vivió toda la época Del narcotráfico Con Pablo Escobar Con los hermanos Ochoa Medellín Hoy es un ejemplo De Ciudad en América Latina Muchos alcaldes De América Latina Llegan a hablar Con quienes fueron Los artífices de eso Con Sergio Fajardo Alcaldes Lógicamente de ciudades Como San Pedro Sula En Honduras Varias ciudades de Brasil Han ido a visitarlo Ninguno de Colombia Fue a preguntarle Cómo se hizo Por eso lo de Medellín Es exclusivo Lo de Medellín No corrió en Medellín Cali Para infortunio nuestro En Cali nos quedamos Todavía con la cultura Traqueta Todavía muchos jóvenes No quieren trabajar No quieren estudiar Dicen que quieren ser jefes Quieren ser patrones Porque No se ha empezado A tocar este tema Desde la educación Desde las primeras infancias Que es el éxito de Medellín Empezar a trabajar Con las nuevas generaciones Esto es un poco De las masacres Que aterrorizaron a Cali De ahí es donde está El video Que les mostré ahora Y Los dejo Ya aquí Con este Este es el trabajo 360 grados Que Presentamos Esta es la cámara 360 Se la pegamos Al carro De la policía Y van saliendo Unos clips Esto también es De hecho Es hasta ahora El único trabajo Que tenemos En 360 Porque las cámaras Ya no las tenemos Aparecieron unos argentinos Al periódico Y contando maravillas Iban para Alaska Y emocionados Algunos hijos De los directores Les regalaron las cámaras Y todavía no hemos recibido La primera imagen De Alaska Y Es el primer El primero y único trabajo Que hemos hecho Hasta ahora En 360 Y lo que hicimos Si fue Acudir a las Esto es un levantamiento La gente puede Perfectamente mirar Como son los Los hechos Constantemente Los clips Avisan a la gente Pues datos Que son contundentes Este es el trabajo Que quería mostrarles Muy rápido No tuve tiempo Ni de tomar agua Pero les agradezco Muchísimo Que me hayan escuchado Gracias Hugo En función del tiempo Una pregunta Si alguien quiere Preguntar a Hugo Una pregunta Por acá Hola Mi nombre es Josefina Ecol Soy periodista de Mega Trabajo en Televisión Bueno primero Felicitarte por el premio Super merecido Tremenda investigación Muchas gracias Y mi pregunta es Bueno yo siento que nosotros Todavía trabajamos muy El área gráfica Tiene su área Los periodistas La redacción En el fondo Tiene su área La parte de internet Tiene su área Creo que nos falta Integración En el fondo Siento que nos falta Un poco de diálogo Siento que falta Que todos seamos Parte de los procesos Que trabajan unos y otros Que trabajan unos y otros Y que un poco lo que decías tú Que estemos en una joyera Y que todos seamos periodistas Todos seamos un poco diseñadores En fin Y a eso va mi pregunta ¿Tú crees que es fundamental Que el trabajo Desde el principio Desde el diseño del tema Desde la selección del foco Desde cuáles van a ser Los temas a tratar Este en el fondo La toma de decisiones Este integrado Por la gente de diseño La parte web Los periodistas Y en el fondo La línea editorial Sí, yo creo que es vital En este caso Yo creo que si nosotros Hubiéramos hecho este trabajo Y a último momento Hubiéramos involucrado A una persona De los que hacen La parte de diseño En la web Hubiera llegado Desentonado al trabajo Aquí todos estábamos Haciendo todo Pero entonces Como cada Exactamente Lo que estaba ocurriendo Nos reuníamos en la noche Cada cual contaba Qué encontrado Qué historias Digamos qué historias Tenían un impacto Entonces todos nos juntábamos Del trabajo Todos sentíamos el trabajo Teníamos la pasión Que es la que no puede morir No falta el recurso Pero la pasión no Teníamos el deseo De salir adelante Con ese trabajo Se nos convirtió en un reto Y era fundamental Y yo hoy considero De hecho nosotros Acabamos de hacer un trabajo En la frontera de Venezuela Que se llama Venezuela Crimen sin frontera Y es un trabajo En el desde que Se inició el trabajo Desde que empezamos El diseñador Por qué iba a estar con nosotros Él supo Qué es lo que vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer De hecho constantemente Lo he comunicado Mira hemos encontrado tal cosa Hemos encontrado tal otra Porque es que Voy a fusilar una frase De un cubano Que él también se la fusiló A alguien Ahora que estuvimos en el premio Que decía Uno de nosotros Es mejor que nosotros Que todos nosotros juntos Entonces esto es un trabajo Aquí se acabaron las vedettes Aquí tenemos que unirnos Dejar a un lado los egos Todavía hay mucho ego Yo hice esto Yo hice esto Yo hice esto No yo creo que aquí Es muy importante Es que digamos El equipo hizo esto El medio hizo esto Y eso es una manera De que nos juntemos Y que hagamos un buen trabajo Que logremos hacer un buen trabajo Porque donde hay roces Donde entra una persona Que no está Digamos Metida con el tema como tal Es muy probable Que se presenten situaciones Que de pronto puedan afectar La calidad del mismo trabajo ¿Listo? Gracias Hugo Gracias y cuídate No vayas a bailar No, que impresiona Bueno Es hora de almuerzo Estamos 14 minutos Sobre lo que en realidad Para Chile está bien Estuve hace muchos años En un congreso En Estocolmo Y estaban horrorizados Un minuto tarde Recuperemoslo Bueno Vamos al almuerzo ahora Es libre Hay alternativas de almuerzo Para los que no conozcan Tanto en el centro de extensión Menú y ta Y buffet También hay sándwiches Hay distintos wraps Y qué sé yo En el patio Hay unos par de kioscos Y ya saben el entorno Les pedimos En lo posible Por favor Tratemos de comenzar A las 2.30 En lo más posible Porque tenemos una tarde de lujo Como ha sido esta mañana Un favor Quienes tuiteen Por favor Usen el hashtag Gato Premios NH Gracias Nos vemos en la tarde Gracias 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 Gracias